El paciente que normalmente no usa lentes, es conveniente acudir al oftalmólogo más o menos cada año. Por supuesto, pacientes que ya están usando lentes, que son usuarios de lentes, lentes de armazón o lentes de contacto, es conveniente checarse más o menos cada seis meses. Por supuesto, cuando ya es una graduación estable, sobre todo en gente pues arriba de 20, 22 años, pues ya pueden estarse acudiendo cada año. Pero en niños o en adolescentes, donde el crecimiento hace que la graduación se modifica rápidamente, es conveniente checarse cada seis meses. Gracias. 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 Gracias.